En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas tristecadas, hay un fragmento de la mañana. En el museo de la Escarchao hay un salón con mil ventanas ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Esteval, Esteval, Esteval con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos hay una muerte para mi alo que pita de azúcar a los muchachos. ¡Ay, ay, 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 ay! Toma Esteval, Esteval, Esteval que se muere en mi brazo. Esteval, 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 Esteval de sí, de muerte y de coña que borra su cola en el mar. Porque te quiero, te quiero, amor mío, en este bando donde juegan los niños y de la noche. Soñando de las luces de tu día con los rumores de la tarde tibia. ¡Ay, ay, 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 ay! Toma Esteval, Esteval, Esteval de quebrada cintura. Esteval, 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 Esteval de sí, de muerte y de coña que borra su cola en el mar. En Viena bailaré contigo, un distraje que tenga cabeza de río. Miracorilla, tengo de jacinto, dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografía y asucena, y en la onda oscura de tu andada. Quiero amor mío, amor mío real, violín y sepulcro las cintas del bajo. ¡Ay, ay, 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 ay! Toma Esteval, Esteval, Esteval de te quiero siempre. Esteval, Esteval, Esteval de sí, de muerte y de coña que borra su cola en el mar. Esteval, Esteval, Esteval de sí, de muerte y de coña, que borra su cola en el mar. Esteval, Esteval, Esteval de sí, de muerte y de coña, que borra su cola en el mar. Esteval, Esteval de sí, de muerte y de coña, que borra su cola en el mar. Gracias.